Una vez más, queremos extender una cordial bienvenida a todas las personas que son parte de esta presentación para exponer la palabra de Dios, para compartir y para enriquecernos a fin de que estemos siempre nutriendo el saber divino en nuestra mente a fin de que el carácter de Cristo pueda ser trasuntado en nosotros, no solamente a través del conocimiento, sino también a través de la vida práctica que podamos llevar. Antes de compartir la palabra de Dios, mis apreciados hermanos, estando en este nuevo año, queremos dar gracias a Dios porque Él nos ha dado la posibilidad de poder continuar en compartir la palabra de Dios. Vamos a elevar una plegaria al Todopoderoso. Oremos. Padre Santísimo, en esta hora estamos muy agradecidos porque tenemos esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Señor, que tú nos des sabiduría, porque tú eres la fuente de todo conocimiento y sabiduría, que nos trae luz y verdad. Señor, que tu buen espíritu pueda acompañarnos en el estudio de tu palabra. Y te agradecemos porque está expedito el lugar santísimo, donde están todos los recursos disponibles para tus hijos que confiamos en los méritos de Jesucristo. Pedimos en su glorioso nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis apreciados hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que quizá no se toca con frecuencia, un tema tan importante como es el asunto de la educación. El pueblo remanente, el pueblo adventista, el movimiento adventista, ha tenido tres etapas muy importantes y lo llamaría los tres escalones al cual Dios lo ha llamado. Después de 1844, el movimiento adventista se fue consolidando para tener una identidad de una verdad que debe ser enseñada no solamente a los pocos que fueron compartiendo este mensaje a través del devenir del tiempo, sino que también para que esa luz y esa verdad pueda alumbrar no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Entonces, en ese aspecto, una de las verdades tan importantes que fue concedido a la iglesia adventista es la verdad de la reforma prosalud en el mismo año que la iglesia fue organizada en 1863. El propósito de la reforma prosalud era para que el movimiento adventista tuviera la oportunidad de poder restaurar en su vida práctica de cada miembro el carácter de Cristo, la imagen de Dios, que fue precisamente llevada al abismo a través del pecado de Adán y Eva en poder complacer el apetito que Satanás había movido para que Adán y Eva se dieran a la tentación de poder comer de aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así como Jesús comenzó en el desierto de la tentación para poder subyugar al conocimiento de la palabra todas las facultades que el ser humano tiene para poder desarrollar ese carácter de Cristo a fin de que el apetito sea sometido a la razón y la razón a la voluntad divina, a la ley de Dios. Eso fue en 1863. Conocemos por demás la cita que dice si nosotros no subyugamos o no ejercemos el control del apetito no podremos vencer en ninguna de las áreas donde el enemigo trabaja para poder hacer que el hombre caiga en el pecado. La reforma pro salud fue realmente una bendición para poder entrenar al pueblo remanente en ese proceso de aprendizaje de volver a la escuela del Edén, a la escuela de la eternidad. Una vez que el cuerpo sea sometido a la voluntad divina y los apetitos, las pasiones, las inclinaciones puedan ser sometidas a la voluntad de Dios, era por demás importante que la salud del cuerpo sería restaurada y nosotros seríamos los pioneros en llevar la reforma pro salud a nivel mundial y eso fue algo muy interesante que lo vamos a dejar para un tema posterior. Ese fue el primer escalón pero el movimiento adventista no solamente debería quedar en la reforma de la alimentación, en la reforma de los hábitos de salud a través de los ocho principios o leyes de la salud, sino que debieran entrar en la segunda reforma, en el segundo escalón que es la reforma educativa porque para entonces el pueblo protestante después del movimiento de la reforma protestante del siglo dieciséis se había relajado porque las escuelas evangélicas o las escuelas protestantes de a poco fueron cediendo a las influencias corrupturas corruptoras no solamente del paganismo sino especialmente de la iglesia católica así que el señor reveló al pueblo adventista la reforma educativa y la reforma educativa se realizó en el año 1873 yo recuerdo que un hombre llamado Gottl Harper Bell era el hombre que trajo esa reforma educativa al pueblo adventista esa educación había sido parte del escenario estadounidense esa reforma educativa desde la primera parte del siglo diecinueve y Gold de Harper Bell a quien los adventistas consideran como el padre de la educación adventista organizó su primera escuela oficialmente patrocinada por los adventistas del séptimo día en Watercliffe en Michigan en 1872 la primera escuela de iglesia adventista tuvo como maestra a Martha Bighton hija de John Bighton pero pero como fue esta situación Bell era un hombre religioso en su juventud había sido bautista pero más tarde se unió a los discípulos de Cristo había ido a Watercliffe para recuperar su salud y no para cambiar de religión o de iglesia en el instituto donde fue ubicado con un compañero de cuarto que era adventista el profundo interés que demostró este compañero en el bienestar espiritual de Bell deshipó los prejuicios que él tenía el estudio lo convenció de la verdad de las doctrinas adventistas y mientras se recuperaba también completó su migración espiritual al unirse al pueblo remanente ya sea como parte del trabajo al aire libre que con frecuencia se le asignaba a los pacientes del instituto o para ayudar a sufragar los gastos el señor Bell comenzó a cerrar leña para las calderas de la río Angerad un día Edson White el mayor de los hijos de Jaime y Elena White que sobrevivió tomó un descanso de la sala tipográfica donde él trabajaba y salió a caminar para saludar a este desconocido descubriendo que Bell era maestro Edson compartió con él sus deficiencias educativas y sus deseos que él tenía para seguir aprendiendo y comentó específicamente que Edson tenía un odio sobre la gramática y entonces el profesor Bell respondió que no era necesario que fuera así ya que la gramática bien enseñada era uno de los estudios más interesantes del mundo y como era un profesor con tantos talentos Edson White quedó grandemente impresionado por los modales cautivadores de su nuevo amigo entonces le preguntó al profesor Bell si estaría dispuesto a enseñarles gramática y escritura a algunos de los jóvenes que trabajaba en la oficina de la Rio Ángel Bell accedió y se hicieron arreglos para tener clases vespertinas porque todos los que trabajaban en la casa publicadora necesitaban ciertamente aprender lenguaje y gramática pronto las habilidades del nuevo maestro eran alabadas tan fervorosamente que la iglesia de Wardeclick lo contrató para dirigir ese invierno una escuela para los niños de sus filigreses sin embargo la iglesia no estaba lista para aceptar la responsabilidad de patrocinar una escuela en forma regular cuando la escuela de Bell continuó al año siguiente ya fue como una actividad privada con la ayuda de algunos amigos Gott Bell convenció a la administración de la casa publicadora que le permitiera usar el edificio original que fue construido para la Rio trasladó a su familia a la planta baja arregló el primer piso como sala de clases Jaime Huat estaba tan entusiasmado que comenzó a promover la formación de una sociedad de educación para reunir dinero y edificar una escuela denominacional respetable como una compañera adecuada para la imprenta en la institución de salud apreciados hermanos ¿por qué era tan importante que el pueblo tuviera un reparo más que deseable que sea algo tan oportuno porque la educación es parte de lo que el Señor quiere hacer en la reforma no solamente del cuerpo con la reforma prosalud sino en la reforma de la mente porque la mente es el asiento de la voluntad el medio por el cual Dios se comunica a través de la mente con el ser humano apreciados hermanos considerar el área de la educación el aspecto de la educación es algo tan sagrado y tan sublime que no podemos nosotros dejar al margen este aspecto tan importante mientras nos acercamos al tiempo del fin si nosotros consideramos la escuela establecida al principio en el huerto del edén y la escuela futura que se va a extender en todo el periodo de la historia de la eternidad vamos a encontrar que hay un paréntesis hay hay una escuela del más allá hay una escuela de la eternidad esa escuela de la eternidad fue establecida antes de que el mundo fuese los mundos no caídos son los que fueron matriculados y eran parte activa de esa educación celestial pero tan pronto como nuestros primeros padres cayeron era necesario hacer un paréntesis una historia de seis mil años que está llegando a su fin para poder hacer ese paréntesis en donde está registrada la historia de la redención pero un día llegaremos a establecer la eternidad una vez que termine este periodo negro en el cual el mundo fue sumido después de la caída de nuestros padres queridos amigos y hermanos en la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del edén porque ningún árbol del conocimiento del bien y del mal existirá en esa escuela de la eternidad por tanto no ofrecerá oportunidad a la tentación ya no habrá allí el tentador ni la posibilidad de injusticia todos los caracteres han resistido la prueba del mal y han dejado de ser susceptibles a ese poder por eso Jesús dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios apreciados hermanos ese árbol de vida hoy nosotros tenemos las hojas que están acá del cual yo estoy compartiendo con ustedes no solamente las sagradas escrituras sino los testimonios los que compartamos y los que comamos así como él fue dicho al profeta Daniel que debería él estar atento a las cosas que el ángel Gabriel le iba a enseñar porque ese ángel Gabriel es el maestro celestial como ministro de enseñanza a ese mundo que el cual nosotros no podemos tener acceso pero que Daniel compartió esa sabiduría pero también podemos ver en el capítulo 10 del libro de apocalipsis lo que dijo ese mismo mensajero a Juan de que debería comer el libro y que puede amargarle o se le va a amargar el vientre aunque será dulce en su boca efectivamente el movimiento adventista que que está profetizado en el libro de apocalipsis 10 y 11 se amargaría el vientre la reforma prosalud no sería tan bien aceptada porque toca aquello que muchos consideran que el apetito debe ser satisfecho y que los sentidos deberían regir la conducta de las personas pero no es así es por eso que nosotros debemos tomar interés en el estudio de la palabra de dios pero al tomar esta situación mis apreciados hermanos quisiera compartir con ustedes cómo fue la escuela celestial al cual de los mil años que tendremos que pasaremos en el cielo una vez la tierra restaurada continuará formando parte de esa escuela celestial de ese conocimiento celestial el centro de toda esa educación el centro de todo ese saber de toda esa enseñanza es el trono de dios estudiar el capítulo cuatro de apocalipsis en ese trono que es lo que hay que es lo que podemos esperar que es lo que dios ofrece es el centro alrededor del cual giran todos los mundos que han surgido de la mano de este creador que está sentado en ese trono ese fue la escuela del universo el centro de esa escuela del universo queridos amigos el que sostiene los mundos que no han caído es el gran maestro el que ha creado todo lo que los ojos no solamente los nuestros sino los ojos de esos mensajeros celestiales que habitan alrededor de ese trono pueden contemplar el carácter de jesucristo el amor de cristo es el tema a estudiar y a meditar y a contemplar ese amor fue el tema que satanás no pudo comprender fue lo que adán y eva no pudieron comprender es lo que nosotros hoy no podemos entender pero gracias a dios por su palabra y por la obra de su espíritu podemos por lo menos esbozar aunque sea así en rasgos quizá ni siquiera se puedan notar en nuestra comprensión cuán profundo cuán ancho es ese amor de cristo cada lección fue una manifestación de ese poder creador divino para ilustrar el funcionamiento de las leyes en la naturaleza porque todas las leyes de la naturaleza el saber que está en la naturaleza que lo que en la escuela se aprende es realmente maravilloso porque si uno tiene que estudiar biología tiene las leyes de la vida la botánica la zoología la astronomía todos los saberes tanto matemáticas como lenguaje son de donde proviene todo ese conocimiento de la naturaleza y del trono de Dios mismo queridos hermanos porque la creación el que nosotros podemos contemplar en este momento lo que nuestros ojos ven a nuestro alrededor es el gran libro que cualquier analfabeto que no conoce la escritura o la gramática puede leer perfectamente no solo el amor de Dios sino también poder leer los rastros del pecado como han afectado esa creación perfecta en el libro de salmo capítulo 33 dice la escritura alegraos o justos en Jehová a los rectos es hermosa la alabanza no es la alabanza al ser humano no es la alabanza a la creación la alabanza es al creador porque de ese trono proviene ese río de conocimiento de sabiduría ese río que nunca jamás dejará de ser o dejará de fluir ese conocimiento en donde todos nosotros podemos refrescar en la mente el conocimiento por todos los siglos sin fin entonces al contemplar esa profundidad de esa sabiduría divina alabar a Jehová con arpa con coros con cantos con salterio con decacordio cantándole ese cántico nuevo porque no solamente la creación sino la historia de la redención será para nosotros un tema que seguiremos desarrollando en los días de la de la eternidad porque el amar la justicia el juicio de la misericordia de Dios está llena toda la tierra y ese seguirá siendo el tema de estudio porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca él junta como en un montón las aguas del mar él pone en depósito los abismos tema tema a Jehová toda la tierra temanle todos los habitantes del mundo porque él habló y fue hecho él mandó y estableció tal poder tal conocimiento tal sabiduría ninguna universidad por más grande que sea en este mundo puede impartir ese conocimiento y nosotros estamos matriculados en esa escuela celestial tenemos al gran maestro el maestro que ha puesto todos esos astros tachonados en el universo para que nosotros podamos admirar y elevar la mente a esas alturas para poder conocer esa sabiduría divina mis apreciados hermanos los ángeles y los seres de los otros mundos que no han caído que son incontables ellos son los estudiantes fueron los estudiantes son los estudiantes y seguirán siendo los estudiantes por por los días de la eternidad y nosotros muy pronto formaremos parte de esa escuela y seremos compañeros con esos seres celestiales el curso debía extenderse por toda la eternidad fueron hechas observaciones a través de un espacio sin límite y incluía todo desde lo más pequeño hasta lo más grande los astros inconmensurables desde la formación del rocío hasta la construcción de los otros mundos que de los cuales la mente humana no puede percibir casi nada en una gota de agua hay tanta belleza y hay tanta sabiduría la ciencia no ha descrito hasta ahora con toda la tecnología con todo el adelanto científico todavía el mundo está en el borde de descubrir todo ese océano de conocimiento que Dios tiene para aquellos que heredarán la vida eterna queridos hermanos la mente debe seguir expandiéndose y yo a veces me admiro y digo con este pequeño masa encefálica quizá nosotros no no percibimos qué es lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad porque a veces el cielo no nos parece tan atractivo porque parece las cosas de este mundo más atractivas porque no miramos hacia arriba sino contemplamos la mano del hombre todo a nuestro alrededor es manufactura humana tanto los celulares todas las computadoras toda la tecnología todo lo que tenemos en cuestión de carros edificios avenidas y todo lo que nuestros ojos ven solamente nos muestran la gloria del hombre en las ciudades contemplar la obra de Dios es casi imposible y todo lo que podemos contemplar es el caos la anarquía y todos los resultados del pecado que nos ha llevado a esta condición el habernos alejado del árbol de la vida y el haber compartido así como nuestros primeros padres el árbol del conocimiento del bien y del mal queridos hermanos a las huestas angélicas se le dio un trabajo para qué fueron creados esos ángeles celestiales los habitantes de los mundos estaban bajo prueba era la alegría de los ángeles ministrarles y enseñarles a los demás criaturas del universo la ley del amor estaba escrita en todas partes era el estudio constante de los seres celestiales cada pensamiento de dios era tomado por ellos y a medida que veía el desarrollo de sus planes es decir los planes de dios caían delante del rey de reyes diciendo santo 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 tal reverencia tal admiración solamente puede proceder de aquellos mentes tan santificados tan vamos a decir que realmente quedaron pasmados de admiración para exclamar ese tres veces santo 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 porque la eternidad será tan poco para describir la grandeza divina porque nosotros hoy podemos tener esa mancha negra en todo ese saber celestial porque hoy podemos contemplar en toda la obra de la creación que hay rastros de pecado rastros de que algo no cuadra algo no armoniza con aquella creación perfecta el padre y el hijo estaban frecuentemente en concilio en el cual los ángeles no participaban envueltos juntos en gloria el universo esperaba la expresión de esa voluntad de manera unánime por ser uno de los querubines que cubría luzbel fue el primero en poder y majestad de toda la hueste angélica que podía por lo menos tener acceso a ese conocimiento sus ojos contemplaban su oído escuchaba él conocía todo excepto los profundos concilios entre el padre y su hijo por toda la eternidad había colocado en el hijo Cristo el verbo del unigénito así como nosotros podemos ver en el evangelio de San Juan en el capítulo uno así como el evangelista comienza en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas luzbel tuvo acceso por lo menos para poder contemplar ese conocimiento ese padre ese hijo uno en naturaleza uno en carácter uno en propósito el único ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios y de su hijo Jesucristo fue luzbel que conocemos hoy como Lucifer o como Satanás el padre obró por medio de su hijo en la creación de todos los seres celestiales por él fueron creados todas las cosas y hacen tronos o dominios o principados o potestades todas las cosas fueron creadas por él y para él los ángeles son ministros de Dios e irradian la luz que fluye de su presencia y valiéndose de sus rápidas alas se dan prisa en ejecutar esa voluntad cosa que luzbel no tenía esa misma disposición porque el hijo de Dios el ungido de Dios la imagen expresa de su persona el resplandor de la gloria del padre el que sostiene todas las cosas con su palabra y su poder que tiene supremacía sobre todos Lucifer entró en un estado de envidia porque el hijo de la mañana como dice el profeta Ezequiel tú eres el sello de la perfección ese Lucifer hijo de la mañana era el sello de la perfección porque también era esa perfecta creación lleno de sabiduría acabado en hermosura como cada pétalo cada flor cada hoja cada semilla todo lo que fue creado por Dios es perfecto acabado en hermosura así también era la misma creación de los seres celestiales los ángeles de Dios pero Satanás sobrepasaba en hermosura todo lo que se podía contemplar de toda piedra preciosa era su vestidura ese querubín grande era el protector del trono de Dios estaba en el santo monte de Dios no había conocimiento que no que no tuviese acceso todo estaba a su alcance y dice la escritura allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas no hay nada que hay que revelarle a Satanás porque él tenía acceso a todo ese conocimiento el que había rondado sobre el trono de Dios que había estado en el monte de la congregación a los lados del norte anduvo arriba y abajo entre esas piedras vivientes cada uno destellando con brillo eléctrico la gloria de la luz reflejada observó el concilio del padre y de su hijo y entonces tuvo envidia de la posesión del hijo porque él creyó que ese era el lugar que le correspondía apreciados hermanos porque quiero que este tema sea meditada reflexionada y estudiada por nosotros porque como es que Satanás introdujo en su conocimiento esto algo que era ajeno en la creación de Dios el misterio de la iniquidad hasta entonces todos los ojos se habían dirigido instintivamente hacia el centro de la luz pero había una nube la primera vez que apareció que para el universo era desconocida oscureció la gloria de este querubín volviendo los ojos hacia sí mismo razonó que había sido engañado allí nace el racionalismo el racionalismo que destituye la fe y aquí Luzbel estaba entrando en un camino que ni él mismo percibía acaso Lucifer no había sido portador de luz acaso no había tenido esa alegría que para muchos era realmente indescriptible que no se podía expresar en el lenguaje siquiera de los ángeles y mucho menos en el lenguaje humano y entonces la escritura en Ezequiel 28 los versos 14 y 17 dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor tú que decías en tu corazón dice el profeta Isaías en el capítulo 14 de los versículos 13 en adelante tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo qué pensamiento aterrador estaba centrado todos esos méritos en uno mismo ahí nace el egoísmo la vanidad el racionalismo en el cual Satanás está inventando un conocimiento que no tiene origen divino sino en la mente de aquel encumbrado ángel mientras Lucifer razonaba así Cristo envuelto en la gloria del Padre tenía otro espíritu porque en el plan divino estaba la creación de una esfera de seres que son los hijos de Dios que se llamarían los humanos un poco inferior a los ángeles pero Lucifer no había participado de ese plan solamente en el concilio celestial entre el Padre y el Hijo se tomó esta decisión porque hasta entonces no había pecado hasta entonces no se había manifestado el pecado estaba en ese proceso de desarrollo pero el Hijo estaba ofreciendo su vida si es que el mundo cayese en ese conocimiento de Lucifer el pecado aún no había entrado el mundo todavía no había sido creado pero ya los planes fueron establecidos entonces el Hijo dijo si entrara el pecado que ya había en la mente de Satanás y se siguiera desarrollando eso entonces el Hijo dijo yo seré el responsable si eso sucediera si hubiera esa mancha de pecado en la creación del mundo que se establecería en el planeta tierra y el Hijo dijo mi vida lo pondré por esa creación nunca he entregado mi corazón por ninguna creación como lo hago con esta creación el hombre en un hogar terrenal tendrá la más alta expresión de ese amor de Dios y por el amor de Cristo así como él puso su vida entonces comenzaría la historia de la redención apreciados hermanos este es el regalo más grande que el universo puede tener ese amor tan desinteresado como podría que un querubín en el momento cuando el Hijo de Dios estaba ofreciendo su vida planear su propia exaltación el dolor el primer dolor que se conoció llenó el cielo el coro de los ángeles celestiales guardó silencio las piedras vivas retuvieron su resplandor la quietud se sintió en todo el universo se hizo una oferta para que Lucifer y todos los ángeles que concomitaron contra el Padre regresaran de ese orgullo de esa vanidad de ese racionalismo la piedad y la admiración por el líder de este ángel rebelde llenaron el corazón de esos seres celestiales el universo estaba en prueba Satanás y sus simpatizantes se esforzaron por reformar el gobierno de Dios por mejorar la ley de Dios para establecer un trono alterno deseaban examinar su sabiduría inescrutable y determinar su propósito de exaltar a Jesús no lo podían entender menos Satanás porque él teniendo ese mando y esa admiración él creía que era el lugar que le correspondía queridos amigos y hermanos tomaron a Dios en su palabra y encontraron su más alto placer en observar esa revelación de amor el resto de los ángeles que no escucharon esa insinuación de Lucifer ahora ponían sus propias mentes en lugar de la palabra de Dios y razonaban que todo estaba mal a medida que pasaba el tiempo ellos llegaron a conclusión que ellos eran la alternativa Satanás era la alternativa para dar una opción a todo el universo los despliegues del amor de Dios que habían significado por decir la admiración y el conocimiento por todo el tiempo en que Satanás existió ahora se estaba disipando de su mente la oscuridad cubría la sabiduría de Dios se vio oscurecida al colocarse en medio del trono y ellos estaban entrando en el camino de la locura toda la hueste celestial fue convocada a comparecer ante el Padre para que cada caso se deshiciera sobre el trono se reunieron los ángeles esos ángeles santos una vasta innumerable mochidumbre que son diez mil veces de millones y millones como ministros y súbditos de la justicia que se regocijan en la palabra de Dios que se regocijan en cumplir la voluntad de Dios esos ángeles reunidos deberían ahora tomar una decisión los principios del gobierno de Dios estaban ahora al descubierto no eran más que un gran y amplio sistema de desarrollo educativo y los anfitriones angelicales decidían entonces y allí si la fe eras el que debería prevalecer en esa palabra en el estándar de la obediencia o si la razón finita tendría influencia incluso el mismo Satanás casi quedó convencido de que la fe en el amor de Dios sería la que debe prevalecer porque él experimentó ese gozo y esa santidad que realmente no hay forma de describir cuando uno puede estar en la presencia de Dios pero nuevamente la mente de Satanás fue gobernada por el orgullo aquí nació el sistema rival el egoísmo supremo ante el olvido total de Cristo la razón contra la fe por eso el racionalismo no puede tener cabida como filosofía alterna a la fe la fe en la palabra de Dios es la única que puede llevarnos a ese nivel de conocimiento después de largas súplicas y en medio de un profundo luto los portales del cielo se abrieron para cerrarse para siempre de aquel ángel majestoso y la tercera parte de sus seguidores para que fuesen expulsado del cielo y las puertas del trono de Dios se cerraron para siempre para que ellos no tuvieran más acceso a ese conocimiento y a esa sabiduría y se desarrollase el misterio de la iniquidad que hoy podemos ver en todo su pleno desarrollo en el apogeo a donde tiene que llegar en el tiempo del fin se introdujo una nueva era se inició una controversia el cielo alto con sus principios eternos de amor y vida fue desafiada por un enemigo sutil el padre de la mentira y ese conflicto de los siglos entre el error y la verdad entre el amor y el egoísmo está llegando a su fin y nosotros somos los participantes aquellos que tendremos que tomar así como los ángeles en el cielo tomaron una decisión de cuál de los lados estaría no hay tres alternativas solamente hay dos y nosotros conocemos a través de la escritura de los testimonios en qué escuela estamos de qué árbol estamos comiendo cuál es la fuente de esa sabiduría apreciados hermanos una vez que los seguidores de Satanás de Lucifer decidieron pelear abiertamente a muerte contra el hijo de Dios y contrató la creación el mundo llegó a poder sufrir las consecuencias de ese ataque que se produjo en el huerto del Edén contra nuestros primeros padres y entonces se tenía que formular un plan ese plan que se llama el plan de la redención el gran plan de Dios que tiene que demostrar ante el universo que el pecado no tiene razón de existir que la rebelión no tiene causa para que pueda permanecer porque en la cruz de Cristo esa verdadera sabiduría ese gran maestro que creó el universo pedagógicamente y por experiencia en carne humana demostraría que el trono de Dios es eterno y para siempre y que toda honra y alabanza debe ser tributada por tiempo sin fin a ese Dios creador a ese verbo hijo de Dios el cual dijo y existió todo lo que nuestros ojos pueden contemplar un día en la eternidad cuando después de los mil años de estar en el cielo cuando la eternidad comienza en esta tierra entonces entraremos otra vez en la escuela del universo en la escuela celestial y nosotros tendremos ese gran privilegio de poder participar de ese conocimiento y de esa sabiduría que hoy podemos quizá así contemplarlo marginalmente pero no con toda su gloria aún así nosotros podemos todavía estar arrobados en ese amor en esa santidad y en esa justicia porque podemos participar del gozo del Señor Jesucristo en esa historia de la redención y nosotros somos participantes de ese conocimiento celestial por eso el nombre de Jesucristo debe ser alabado y glorificado debe ser bendecido apreciados hermanos invito a cada uno de ustedes para que podamos ser matriculados definitivamente una vez y para siempre a esa escuela de Jesucristo en el cual es todo gozo es todo amor todo paz todo santidad y muy pronto todas las manchas del pecado serán borrados para siempre cuando Cristo regrese por segunda vez y cuando el mal sea destruido una vez y para siempre en el lago de fuego donde no habrá ni pecado ni pecadores ni aquel que es el autor del pecado entonces la historia de la eternidad continuará con todo ese saber con todo ese conocimiento celestial que hoy somos participantes por eso quiero agradecer al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos saciarnos y extasiarnos de ese conocimiento de esa sabiduría gracias al sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario en él nos invita una vez más para ser participantes de esa escuela y él seguirá siendo nuestro maestro junto a los seres celestiales que no cayeron en el pecado y también junto con los redimidos con aquellos grandes hombres de la historia sagrada junto con los cuales participaremos de la experiencia de la historia de la redención que será un tema tan importante que estudiaremos allí en el tiempo de la eternidad vamos a orar Padre Santísimo cuán profundo es tu palabra cuán hermoso es el conocimiento cuán hermoso es la vida de Jesucristo cuán hermoso es el trono de nuestro Padre Celestial gracias por Jesús para que seamos llamados hijos de Dios gracias por la sangre derramada en la Cruz del Calvario gracias por el sacrificio que fue hecho y se hizo la provisión para poder redimir al hombre del pecado y nosotros nos gozamos y nos alegramos en esa salvación gracias Padre por todo te agradecemos que este conocimiento que es esta escuela que tú has establecido y que en el cual en toda la eternidad seguiremos siendo parte de ella sea accesible a nosotros por los méritos de Jesucristo te agradecemos una vez más por haber participado de tu palabra y bendice a todos nuestros hermanos aquellos que compartirán esta palabra tuya en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén bueno al despedirme quisiera que ustedes se suscriban al canal y a la vez también puedan compartir con aquellos que seguramente necesitan tener este conocimiento y para compartir con aquellos que puedan apreciar la eternidad porque realmente es algo que ninguno de nosotros debiera perderse esta oportunidad de alcanzar la vida eterna que Jesús nos ofrece con tanta bondad y con tanta misericordia un abrazo a todos que el Señor les bendiga y con tanta misericordia y con tanta misericordia y con tanta misericordia